La, 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 la Azucenas para ti traigo María Elena Del jardín que cultive las rosas más bellas Y en mi corazón yo guarde todo el amor que yo coseche Al contemplarte mi bella y dulce María Elena Hoy Azucenas para ti traigo María Elena María Elena eres tu piel color canela Y en tu cuerpo que es tan suave como la seda Descansé todas mis ansias por ti dulce María Elena María Elena eres tú la mujer más bella Si te encuentras junto a mí siempre hay luna llena Y no me canso de pensar en todas las cosas que al soñar yo gozo en ti Mi bella y dulce María Elena Yo te entrego a ti mi María Elena María Elena Un amor tan grande en la Azucena Dulce María Elena mamá Y me siento alegre a verla yo en su expresión Dale su vida que es la prosa de un poema Yo te entrego a ti mi María Elena María Elena Un amor tan grande en la Azucena Dulce María Elena Y me siento alegre a verla yo en su expresión Dale su vida que es la prosa de un poema Azucena Azucena es para ti traigo María Elena Del jardín que cultive las rosas más bellas Y en mi corazón yo guarde todo el amor que yo coseche Al contemplarte mi bella y dulce María Elena Yo te entrego a ti mi María Elena Dulce María Elena Un amor tan grande en la Azucena Dulce María Elena Y me siento alegre a verla yo en su expresión Dale su vida que es la prosa de un poema Yo te entrego a ti mi María Elena Dulce María Elena Un amor tan grande en la Azucena Y el color canela Y me siento alegre a verla yo en su expresión Dale su vida que es la prosa de un poema Dulce María Elena María Elena Porque eres tan buena Oye yo te quiero Porque eres rojo Te voy a decir Porque el cadena Este gran secreto Aquí en mi pecho Porque te quiero tanto Porque yo te adoro Porque el cadena Eres mi consuelo Eres mi tesoro Porque eres tan buena Dulce María Elena Yo que te quiero tanto Y ahogo mi llanto Dulce María Elena Porque eres tan buena Dulce María Elena Porque eres rojo Dulce María Elena Porque eres rojo Porque eres rojo Porque eres rojo Yo te entrego a ti mi María Elena Dulce María Elena Un amor tan grande en la Azucena El color canela Y me siento alegre a verla yo en su expresión Dale su vida que es la prosa de un poema Yo te entrego a ti mi María Elena María Elena Un amor tan grande en la Azucena Un amor tan grande en la Azucena Dulce María Elena Y me siento alegre a verla yo en su expresión Dale su vida que es la prosa de un poema Dale su vida que es la prosa de un poema Altyazı M.K. Gracias.